enrique peña nieto se viste de luto entérate a qué ser querido este ex presidente acaba de despedir te contamos todos los detalles el día de hoy en famous close amigos peña nieto el presidente más corrupto en la historia de méxico pues vuelve a hacer tendencias en el mundo el espectáculo y también en el mundo de la política todos conocemos que este hombre últimamente se ha visto bastante vinculados en muchos robos que han salido a la luz entre ellos uno de los más recientes pues es básicamente de la mano de la mismísima gaviota ya que la semana pasada salieron a la luz varios documentos que afirmarían que enrique peña nieto y la gaviota le robaron más de 500 millones de pesos a méxico esto lo hicieron a través de una empresa que presuntamente se dedicaba a la organización de eventos y de la cual la principal dueña era nada más y nada menos angélica ribera esto realmente conmocionó a más de uno porque la rabia fue bastante abrupta y ningún medio de comunicación se lo guardó a todo esto le sumamos pues que angélica ribera también saldría una noticia que ella estaría siendo comprada para casarse con el mismísimo enrique peña nieto aquí mis amores ya los puse al día de todo lo que ha sido de las noticias de enrique peña nieto en el mundo del espectáculo también tenemos que enrique peña nieto pues está bastante ligado con una modelo quien presuntamente el mismísimo ex presidente le estaría comprando un papel en la nueva telenovela de la mismísima carla estrada todos sabemos que enrique peña nieto con tal de enamorar a sus novias en turno pues hace lo que sea como lo hizo cuando compré la televisora de san ángel para meter a la gaviota esto realmente no nos sorprende pero a pesar de que enrique peña nieto ha estado vinculado en este en esta en estos escándalos tan fuertes pues actualmente este señor se estaría vistiendo de luto porque tuvo que despedir a una de las personas más queridas de él y esto representó más que un familiar era como parte de una madre quien estuvo allí apoyándolo desde un principio resulta y acontece que la tía abuela de enrique peña nieto falleció hace algunos días y fue una noticia totalmente devastadora y por supuesto muchos de ellos no se esperaban esto lo hizo notar la mismísima hija de enrique a través de su cuenta de instagram ser paulina peña pues nos comentó un mensaje bastante colmoedor que lo acompañaban de la abuela de la tía abuela a quien le decían la chatita como te vamos a extrañar chatita como podemos ser egoístas a veces y extrañarte y quererte aquí después de que tú nos diste tanto y el dejarte ir para nosotros no era una opción siempre creímos que sería eterna gracias por tanto amor dado tan incondicionalmente también por todas las risas y desveladas platicando del mundo y nuestros universos propios verte nos daba toda la paz que necesitábamos sólo hasta que aventabas tu entrañable bastón y te ponías a bailar también cuando nos echábamos un tequila con carmela y como se ponían chapeadas las dos gracias por enseñarnos que para el amor no hay edad nos vas a hacer mucha falta chatita pero por fin estás con mi papá y con toda su familia sé que desde arriba nos guiarás y te reirás de todas nuestras aventuras y cantarás sin parar para alegrarnos todos los días y ayudarnos a dormir gracias por tanto chatita este mensaje lo compartió la hija de enrique peña nieto el expresidente actualmente no se han pronunciado al respecto pero todos sabemos que al igual que su hija estaría pasando pues un momento bastante difícil los invito a mandarles las condolencias acá abajo en los comentarios y nos vemos en la próxima de famous close up